Gracias, buenas tardes. Los opositores advierten que es la única forma para que con esos acuerdos se eviten los beneficios personales, tras además advertir que en China sí se castiga la corrupción. La transparencia del lado dominicano es un desafío, porque aquí sí las cosas son oscuras. Aquí siempre andan los que gobiernan buscando beneficios adicionales, que no es la realidad de los chinos. Esto va a ayudar a que la gente conozca qué tipo de negociaciones se están haciendo y nosotros celebramos el que la República Dominicana se abra al mundo. En eso no debe haber muchos problemas, por el país se tiene que enterar qué hicimos, en qué nos comprometimos y cómo es que vamos a hacer esto. En su primera visita de Estado a China, luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, el mandatario dominicano comenzará a partir de hoy a sostener encuentros de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, para identificar oportunidades de crecimiento y cooperación. ¿A qué se le ocurre? ¿A esconder qué? Si hay algún empresario privado que tiene todo el derecho y hace contacto directo con inversionistas chinos, y se asocian y vienen aquí, lo publicará cuando quiera. Total confianza tiene que haber, o sea, los chinos no se prestan a juego, ni a artimaña, ni a truquimañería. Pese a su solicitud, los opositores dicen que estar conscientes de que las relaciones con China traerían buenas nuevas al país, pero insisten en que hay que transparentizarlas. Retorno con ustedes.